muy buenas gente aquí estamos en DOOM para que no lo sepa el juego está gratis yo os explico cómo descargarlo porque a lo mejor ya está no? pero yo ayer por la noche me enteré a última hora que el juego está gratis te vas al juego y te pone que hay que pagar 15 euros de esta oferta pero si miráis al lado hay como un ponetria o algo así que yo creo que no es la demo porque me sale el juego entero y me he descargado 60 gigas lleva toda la noche descargando deja la consola encendida toda la noche vamos voy a probarlo si no miraré qué os digo yo yo me lo descargue antes desde hasta que saliera en la tienda me salía como demo pero 60 gigas de una demo no no me encaja a mí mucho pues en medio si me da tiempo de subir en la campaña entera si me da tiempo no puedo ser como de larga será ya no sé para qué comprarme más juegos tío si es que esta gente te está regalando un juego cada semana son feroces brutales implacables despiadados pero tú tú serás peor destroza y desgarra hasta que acabes con todos hay que tenerlo ¿en serio tío? solo estas de aquí, no? miña toda tienda me sacaba a nozul se me ha intentado bajar para PC ¿sabes? ¿on lo va? le voy a pagar cuál va a ser no te acuerdo Me he intentado bajar para PC también, lo que me va muy mal. Es como se pega, tío. Es bonito, pero se ve todo bajo. O sea, ya está. Mami mía, menos mal que no lo compre, tío. Yo lo siento para que sea latino, tío. Pero yo soy español, tío. A mí me gusta en español. Y supongo vosotros en latino. Que es normal, ¿no? Lo que estáis acostumbrado. Tío, ¿en serio, tío? Me acaban de cagar el juego. Pero bueno, me da igual. Prefiero latino que en inglés. Eso está claro. Alabado sea el señor. Tenemos que contenerlos. No, no. Pues nada, dale a ti, no, tío. Ya sé que está el traje ahí. Lo que estoy mirando. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es una precisión, es muy buena que día vamos a ver Pero es medio de arma y no se ni como, esto me voy a hacer mal Esta es la precisión, es una muy buena eh tío ¡Que me va Goku! Es una capilla de arma tío No te cierras, calla Envía la arma, vale No la tengo tío Me parece una caja Me caguen el juego tío, que pongan esto Es que me caguen Se te hace mucho más fácil Me caguen Es muy típico esto de los DUN Los pasa azul, rojo, no sé qué Es de los Miros ¡Vale! Vale Hostia, como mora el mapa, que guapo Muy guapo, ¿eh? Bueno, luego tenía que tener bueno el juego, me cago en Dios Porque solo me lo están cagando, tío Aparte que no me lo acabas de hacer porque lo veo demasiado parecido al viejo, tío No veo... Seguro... Realmente, si se me lo iba a pillar era más por el World Map ese Que por nada, con el juego te amo... Es el rojo Hostia, tío, solo tengo uno Hostia, a ver si está lo del infierno ahora cuando pille algún punto así Lo probaré porque eso es lo único que me ha quedado de probar el juego este, tío En el World Map y todo ese también Que cojones hay que ir, tío ¡Gracias! Esto creó Creo que aинban Tío Para que haga No lo entiendo, tío, no sé para dónde ir. Tampoco llega bien esa mierda. Tampoco llega. Tampoco llega. Tampoco llega. Tampoco llega. Tampoco llega. Tampoco llega. Ya ves, que bien es tan guapo eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, de momento lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Toda la tarde, a lo mejor le meto un rato Bueno, mejor Vamos a probar eso, que me queda yo con la gana De probar A ver, ¿dónde era, tío? ¿Dónde era eso, tío? Este jugador, supongo, ¿no? Este jugador, supongo, ¿no? No está, tío Que es el modo ese Claro, es que a lo mejor es un DLC ¿Dónde está? ¿El infierno, tío? Bienvenido al infierno, tío Se llamaba o algo así A lo mejor es que es un DLC No lo sé, la verdad Bueno, la verdad es lo que más me atraía El bienvenido al infierno y lo de Lo demás, pero sí Que por lo demás va a ser un juego de dicora de juego Como mucho No sé, ya no lo vas a querer jugar más Bueno, vamos a echar un multi por probarlo y eso Solo para principiantes Sí, porque no sé ni de qué coño va Hay más Soy de plasma Es que no sé ni las armas Ni las conozco Un poco Fin de plasma Se escapó Tengo muchas armas, ¿no? Supongo que habrá que subir Oye, qué guapa es esta, tío ¿Cómo que hace el ego de un blog? ¿Cómo que hace el ego de un blog? ¿Cómo que hace el ego de un blog? Perdona, gente He visto que está a 0€ Y digo, a ver, 0€ Creo que son 8 días, eh Porque ayer me lo descargué Y me ha marcado 8 días Y ahora me marca 7 Una semana del juego Es gratis, tío Tienes que ir para jugar el juego Reclenarlo Y cogerle hasta asco Pues nada, porque es la única cosa que me ha llamado la atención Y no está, voy a ver El one map ese Me tengo que poner a hacer mapas Y cargarlos también, ¿no? Pero lo vamos a dejar por la gente Y nada, nos vemos